Este sábado 25 de junio se celebró el encuentro de voluntarios de la JMJ que tuvo lugar en el colegio de la compañía de María. Esta jornada estuvo dedicada a aquellas personas que van a colaborar como voluntarios. La jornada, con momentos para la oración, talleres y convivencia, también dedicó un espacio para presentar su flash mob ante un sorprendido público. El flash mob es un tipo de performance o una técnica de expresión que se transmite por internet y las redes sociales y que ha sido elegida por nuestros jóvenes como medio para transmitir en la calle a los viandantes su entusiasmo en la participación de la JMJ de Madrid. Si aún estás interesado en participar en la JMJ todavía te puedes apuntar. Y no queremos irnos sin ofreceros antes el testimonio de Carmen, una joven que tiene ya sus ojos puestos en Madrid. Para mí participar como voluntaria en la JMJ me hace mucha ilusión porque formas parte del movimiento y ayudas a que todo vaya a salir bien. Además es una experiencia muy enriquecedora porque conocemos a jóvenes de todo el mundo con las mismas inquietudes.